nada 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 de suerte nada no sale bien si no es una y otra loco mira no viene nadie con base y dedos no lleve loco que podemos hacer es una baltada No lo vemos, no lo vemos, no lo vemos, ya estamos con la cara falsa, que tengo que ver, vamos acá, loco, metro, mira, hola, metro, si señor, bueno, hasta donde, Santa Clara, listo, si, vamos, si, por ahí voy, paso por ahí, gracias. 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 Música Seguimos caminando, el día del arquero llegamos. Te traigo yo el palote. Si, loco. O qué pato, o? Es que ya más? Ya! No me refiero, se me refiero. No me refiero. No me refiero. No te refiero. Gracias por hoy! Y me refiero. No me refiero. Y ya has de estar buscando, en su cargo, Amén. 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 Esperen acá un momentito, ya lo hablo sí? Sí, no hay problema. Don Julio. Muchachos, hijo mío, que alegría de verlo, tanto tiempo. ¡No hay culpa, no! ¡No hay culpa! ¡No hay culpa, no! 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 No hay culpa, no! ¡No 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 hay culpa, no hay culpa, no! ¡No hay culpa, no hay culpa, no hay culpa, no hay culpa, no!